Bueno, vámonos hasta Romita ahora porque allá mire alumnos, maestros y directivos de la empresa primaria Leona Vicario del municipio. Bueno, pues se vieron beneficiados con la rehabilitación de la barda perimetral que trae mayor seguridad a la institución. Los trabajos se realizaron por instrucciones del presidente Osvaldo Ponce Granados, esto a través del personal de la dirección de gestión comunitaria. Se dio a conocer que esta escuela es una de las más antiguas de el municipio, por lo que el trabajo de reposición era necesario en temas no sólo de seguridad, sino también estéticos y de funcionalidad. Entre los trabajos realizados se encuentra el resane de la barda perimetral, así como pintura que se colocó en toda esta valla. En el turno vespertino de este edificio también alberga estudiantes y docentes de la escuela primaria Ignacio Ramírez, es decir, opera en doble turno. Nombre que se rotuló en un costado de la entrada principal de este edificio. Mencionar que con este tipo de apoyos, la administración municipal que encabeza Osvaldo Ponce Granados promueve la mejora de instituciones educativas para coadyuvar en lo que es la dignificación y también mejorar el tema educativo de las niñas y niños en Romita.